¡Gol! 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 No lo he hecho yo, ¿vale? Para que, bueno, pues para que salgáis de dudas Bueno, fijaros, he apuntado hacia el jugador que va a hacer el escorpión He cargado una barrita y media y he pulsado el botón X, el botón cuadrado El botón que tengáis para centrar, vamos, sin tocar nada más, ¿vale? Ni RT, ni R1, ni nada, ¿vale? Simplemente he tocado el botón de centro ahí un poquito, ¿vale? El jugador veis esa colocación que tiene y para tirar, para terminar la jugada He pulsado LT o L2 y le he dado varias veces al botón de disparo, ¿vale? En mi caso la B, puede ser B, puede ser círculo o, bueno, el que tengáis para disparar, ¿vale? Con el joystick apuntando hacia la portería No le he dado golpes apuntando hacia la portería ni mucho menos, ¿vale? Simplemente tengo el mando echado hacia delante y le he dado muchos pequeños toquecitos, ¿vale? Sin más Esto del escorpión yo sigo pensando que, bueno, depende de la posición Si el jugador se queda, digamos, un poco adelantado en cuanto al balón Bueno, pues tenéis muchas probabilidades de que el jugador, si tiene ese rasgo acróbata Os pueda hacer Ya veis que Ahmed Musa es un jugador nigeriano que tampoco Es que se pueda decir que, bueno, pues que es un crack en todos los aspectos, ¿vale? No es Cristiano Ronaldo, no es Messi, bla, bla Pero bueno, tiene ese rasgo Y, bueno, pues con él es con quien me ha salido este escorpión, ¿vale? Bueno, simplemente quería explicaros un poquito esto Espero que os haya gustado Y adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!